Música Estamos con Benjamín Cantero, técnico de campo de Agrobarcenilla, en la provincia de Paléz. Los muchos años de experiencia hacen de Benjamín un experto en este cultivo. Polarpec más Moicán 50, pues se los recomiendo porque tenemos un problema importante, sobre todo de vallico, vallico resistente, prácticamente en toda la provincia. Y está comprobado que es una solución prácticamente al 100% muy segura si lo aplicamos en la preemergencia de las malas llevas. Tú decides Ascensa porque eres imparable.